hola muy buenas a todos bienvenidos al canal de los equinos puntocom acá les presento un caballo tobiano saino de 1.44 de alzada caballo de tres años y medio nuevito con casi un año de doma un caballo que se encuentra en lesama que se queda quietito en la montada con el lazo www.los equinos puntocom una página compuesta por distintas tiendas de venta allí tenemos la tienda de venta personalizada de valeria calvo donde se encuentra todo con foto y con vídeo explicativo cada donde se encuentra acá tenemos un tobiano saino de 1.44 de alzada caballo nuevito de tres años y medio no ha cortado el colmillo de abajo todavía este caballo no se va a desarrollar por ahí en en alzada capaz que puede llegar a crecer un centímetro más capaz que llega a 145 caballo domado en el campo con trabajo el frenito que frenó está acostumbrado un coscojito nomás le vamos a poner vamos con las marchas tengan en cuenta que se va a caballo que está acostumbrado a trabajar con la sidera también ¿verdad? bien Gracias por ver el video.